Diócesis de Pasto en camino de conversión, comunión y solidaridad presentan el siguiente programa El anterior sábado 24 de marzo llevó a cabo la formación de los líderes en la parroquia Dios Padre Misericordioso con el tema sobre el concilio que los dictó nuestro amigo el diácono Jaime Goyes Este fue el mensaje que él impartió para todos los líderes Un saludo muy cordial desde nuestra parroquia de Dios Padre Misericordioso Este sábado pasado estuvimos nosotros reunidos con todos los agentes de pastoral de nuestra vicaría San Pío X a la cual por supuesto pertenece nuestra parroquia para que en el contexto del plan diosesano de renovación y evangelización que lleva nuestra diócesis de pasto sigamos capacitando a nuestros agentes de pastoral Nos reunimos con el fin de estudiar un poco acerca del concilio Vaticano II porque justamente en esta etapa en que avanzamos en nuestro proceso diosesano es importante que nosotros conozcamos los documentos del magisterio conozcamos nuestra tradición eclesial siempre también iluminados obviamente por la presencia de la palabra del Señor que es la que anima este proceso diosesano Estamos reunidos aquí de varias parroquias Me gustaría, no sé, a ver de qué parroquia venimos para que la gente que nos mira por nuestra página web tenga más o menos conocimiento de las personas y de las parroquias que se hicieron presentes Entonces, ¿de qué parroquia? Mi nombre es Carlos Grazo y de la parroquia San José Obrero ¿Quién más viene del obrero? Cecilia Guerrero y de la parroquia San José Obrero ¡Qué bueno! De todas las parroquias San José Obrero Del barrio Banongo, de la parroquia Inmaculada Concepción ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¿Quién más viene de la Inmaculada Concepción? Ana Lucía Medina, también de la parroquia Inmaculada Concepción de María Y también tenemos unos jóvenes postulantes de nuestra comunidad de hermanos franciscanos, capuchinos, de la parroquia de Santiago Apóstol. Y de qué bonito también que estos jóvenes estén participando en estos encuentros, preparándose para su actividad misional. También tenemos por acá de qué otra parroquia, Marixa, de la parroquia de Dios Padre Misericordioso. Conozcamos los nombres de estos jóvenes. Estos jóvenes. Yo también estoy de la parroquia de Santiago Apóstol, de la comunidad de hermanos de Santiago Apóstol, y Johnny Andrade, y allá... A caramba, vea. A mí no iba a aguantar frío acá. Y María Eugenia. De la parroquia de Dios Padre Misericordioso, en el panorámico. Sí. Y el padre... José Pedro Acosta de la parroquia de San Majareno de Moco. ¿Qué trajo? ¿Cuántos colaboradores? Los colaboradores. Los tres colaboradores. Dos. Dos. Ajá. ¿Sus nombres cuáles son? Orfelina. Orfelina. Yolanda Acosta. Yolanda Acosta. Yo vengo de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Ajá. Bueno. A todos pues bienvenidos y también una invitación a todos nuestros amigos de la página web, los cibernautas, para que de la misma manera como estos hermanos nuestros se han motivado para participar en este encuentro, ustedes también se motiven para conocer un poquito más sobre el Concilio Vaticano II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!